o oye virus dime chisus que es lo que estas haciendo pues ahora mismo editar porque pronto me marcho de viaje ah si? y a donde te vas? pues no te lo puedo elegir ojo vale te dejo ahí con tus cosas bueno este sábado voy a estar en Barcelona tenéis la sentarse en la descripción también podéis comprar allí si queréis ver la denigrancia cerca pues ya sabéis así que vamos a comenzar esto no 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 y efectivamente aquí la perruel y medio atentos porque tiene una reina nivel 40 que no le da ni para lanzar la vida o sea es que esta es la aldea de del momento o sea esto es el de que como parpadees el ojo que no parpadea esto es como el desierto es como que en cuanto parte en cuanto parpadees ya recibe recibes de todos los lados yo creo que me merezco un aplauso que continuamos para bingo ya sabéis que siempre siempre lo digo que en las aldeas ocurren cosas rarísimas este llevaba todo 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 bárbaros ya me dirás tú que haces con todo bárbaros el día de maestros o sea ni los espartanos ni los espartanos consiguen aquí tumbarse el ayuntamiento bueno atentos que aparte de eso llevaba también los héroes llevaba pero aquí ya veis que es que este es el ojo que no parpadea es la ira del desierto es la furia del pajarraco aéreo bueno de la estrellaría ya sabéis pero es que no les da tiempo a nadie hundimiento de dedo es que este de verdad yo creo que estaba súper convencido de que iba a conseguir hacer algo y no solamente eso si no sirve del pajarraco aéreo durante todo el partido y vamos a pasar al incansable y así lo llamado porque hay ya digo que hay cosas raras a esto probarlo vosotros mismos poneros una aldeatron y con augenón tengo algún tutorial por el canal pero yo quiero bastante cumplido si vosotros queréis y si este vídeo llega más de 30.000 likes próximamente aparte del directo que vais a tener este viernes y este domingo vais a tener dos venenos no no vais a tener dos venenos sino que vais a tener un tutorial nuevo después de la actualización de aldeatron pero es que esto no todavía no ha acabado ya os ha dicho que este tío no se da por vencido o tía bueno no sabemos lo que espero es que en este caso no se da por venido o sea este está seguro pues está de que va a conseguirme hacer algo y mirad aquí el último ataque y la última oleada y en este momento en este momento un hechizo de curación bueno no todo el mundo se atrevió a entrar por la parte del bueno ya sabéis dónde y este en este caso es un campeón pero bueno campeón yo creo que no lo denomaría tanto pero es el único que no voy a decir nada más se atreve a entrar con una incursión que no es no pintaba mal no pintaba vamos yo de hecho creía que me iba a hacer un porcentaje de activar me iba a hacer un picante por ciento porque al menos se iba a acercar algo pero lo que más me dio rabia fue esta reina que era que me tumbó solamente ella un montón de libros donde se ve en su vida y en un hechizo de congelación y en este momento ahí tenemos a nuestros todos 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 y aquí un pájaro de artillería mi pajarraco aéreo bueno pero no importa porque el pajarraco aéreo ha cumplido su punción ya si queréis próximamente haré otra idea de aldea troll que tengo si que dejadlo en los comentarios porque próxima vez ya sabéis todo lo que va a haber y es que más no os puedo adelantar pero nos vemos en la próxima y denigrante el que la escuche chau